Nosotros, la estrategia era, para estar bien, era respetar. Nos decían, sentate ahí dos horas y había que quedarse ahí. Ahora uno le dice a un niño eso y el niño busca opciones. No, aquí no, ¿por qué no allá? ¿Y por qué tengo que estar acá? Entonces, no, que es irrespetuoso. No es irrespetuoso. Busca opciones. Antes no teníamos la posibilidad esa. Hoy, que viven pegados los aparatos, y conocen todo, pero no saben el riego de esas cosas que conocen en la vida de cada uno. Las niñas y los niños. Y entonces uno los ve por ahí, ya antes salía uno a la calle a jugar y los vecinos lo cuidaban a uno. Y los amigos mayores de uno también lo cuidaban a uno. Nos ponían a jugar entre ellos, no nos pegaban patadas, no nos dejaban jugar, nos felicitaban, nos ayudaban. Ahora no. No conoce a alguien. No conoce a alguien.